¡Hail! Estoy feliz de te invitar. Voy a empezar a hacerlo porque esto es una locura. Venga, vamos allá. Voy a poner musiquita para que sea más ameno. Y comenzamos. ¡Pam! 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 A ver, aquí yo lo que quería hacer es usar la pala para defender. Pero espérate, tengo que hacerlo igual que lo hice... A ver, lo tengo apuntado por aquí. 43.3, 42.8, vale, sí. Entonces, 42.8. Ah, porque tengo que hacer el... Construir el camino de piedra. Y ahora una vez esto, sale la pala para... Espero que sea así. Sí, vale. Bueno, ahora cogemos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? 42.5, entonces ya es el terreno plano. Aquí me van a quedar las murallas un poco bajas. Pero vamos, eso lo quitaré todo. No lo puedo hacer infinito. No lo puedo hacer infinito. Así yo creo que es más fácil. Estoy sobrecargado. Estoy sobrecargado. Estoy sobrecargado. Estoy sobrecargado. Estoy sobrecargado. Estoy sobrecargado. Aquí ya no me va a dejar más. Ya está Acabo Sería desde aquí Es que pierde mucho Bueno, ya veo lo que hago Voy a coger esto aquí ahora Voy a llenar aquí Esta parte del terreno está bloqueada No, pero esta no está bloqueada Ah, porque ya no puede subir más Aquí se queda 40 Aquí se va a quedar No, ya no puede subir más No, ya no puede subir más Construir camino de piedra. Y usar la pala para aplanar la tierra. Vale. La pala para aplanar la tierra. La pala para aplanar la tierra. La pala para aplanar la tierra. Ahí no me deja. La pala para aplanar la tierra. 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 que ha cogido una rama ahí están las ramas estoy sobrecargado vale vale amigo vamos a haberme lo dicho antes hombre y y y y ¡Gracias! 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 es raro, ¿no? Mámbé, lámbé. Mámbé. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy un veterano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Nada, por aquí ya no puedo hacer nada. ¡Gracias! 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 Bueno señores, lo vamos a dejar por aquí ya otro día nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!